Ok, tu gola y gola pa. ¡Nule pamos! ¡Nule una voz para Minions! Ok. ¡Sí! ¡Tadá! Me la toca, me la toca, eh. ¡Mire dué! ¡Ah! ¡Eh, Jerry! ¡Tame, helpame! ¡Illuminación! ¡Sí! Me la toca, me la co, eh. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Belom! 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 ¡Illuminación! ¡Gigi! ¡ Prepembert! ¡Ven, ven! ¡Puta por la boca! ¡Beledué! ¡Ló Dark Callion! ¡Gigi! ¡Geeeeeeee! ¡Oh, oh, oh! Ha, 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 ha! ¡Poji! ¡Bob, Prakash! ¡Marí, Parodi! ¿Huh? ¡Aww! ¿Hm? ¡Miradway! ¡Oh! ¡Yah! ¡He, he, he! ¡Hm? ¡Hm! ¡Aaah! ¡Hm! 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 ¡Véla! ¡Hm! ¡Eh! ¡Hm! ¡Hm! ¡Oh! ¡Hm! ¡Budy! ¡¿Huh? ¡Comela! ¡Illumitation! ¡Hm! 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 ¡Para no parate! ¡Ah, Kujá, parati cota! ¡Ah! Ok. ¡Hm! 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 ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Go! 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 ¡Illuminación! ¡Ah! 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 ¡ ah, a decay del chase! ¡ certainty! ¡Qué value! ¡Ponete! ¡Ah oh! ¡No! ¡Makaristo, ¡! ¡No! ¡Ponete! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Alala. Ilumination! Eh... Espérate, espérate. ¡Picturé! Naa... C'est pas là-tout. Ah... Heu... Nah, c'est pas là-tout. Oh. Ok. Uh... Eh... Eh... ¡Tiana! 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 ¡No! 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 ¡Tiana! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok, ok. Esto va. No, 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 ¿sabes? ¿Dónde está el micrófono? ¡Hajaja! ¡Illumination! ¡Gisí! ¡Mah! ¡Mah! Nooo! ¡No—ипa— ! Ah-ah-ah! Nooo—. ¡No—¡¡ Es ahorita—sa la metta! Hello YM? ¿Quién �la puesta? Ah, profitérol ¡Illuminación! ¡Illuminación! ¡Gishiii! ¡Ah! 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 ¡Lala! ¡Lala! ¡Suscríbete!